Hay otra energía que es la energía potencial Y la energía potencial está relacionada en principio con la altura donde tú te encuentras ¿Y qué está relacionado con altura desde que empezamos con física? La gravedad Entonces si es con la gravedad, a eso se le llama la energía potencial gravitatoria Entonces vamos a ver cuál sería el trabajo que hace la fuerza de la gravedad Pero en este caso es que el peso Para nosotros el peso es M por G El trabajo del peso Vamos a hacer el trabajo del peso ¿Va a ser igual a quién? Si se juntó este procedimiento, por favor, prestejo un segundito Aquí sería M, D, 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 A, continuamos un punto de camino ¿Cierto? Si me vengo para acá, sí, me dio un punto A a un punto B Al sustituir en la fuerza por el desplazamiento Resulta que esto es constante Y la gravedad también es constante Siento fuerza Esto es constante y es constante Ahora, el peso daría más grande El peso daría la forma que en alguna trayectoria O sea, si yo voy de este punto a este punto Tú vas a bajar su balance en ese camino Bueno, si hablamos de meses Sí, por favor Si vas caminando en un tiempo de meses O sea, si hablamos de un tiempo corto O sea, no cambia la masa Y en condiciones ideales Si esto es constante, esto sale Y que haría MG Por la integral de quién? Desde A hasta B Es la diferencial de R Y la integral de nosotros tenemos la diferencial de la integral de R Evaluado desde A hasta B Y como estamos hablando de peso y movimiento Gravitacional Estamos hablando en el eje Y ¿De acuerdo? De altura, posición en el eje Y Y para ello, cuando la reunimos y hagamos la integral No voy a colocar R, sino Y Sería MG Y evaluado desde A hasta B Y resulta que el trabajo que hace el peso Sería MG Que multiplica al Y final que es B Menos el Y inicial que es A Y aquí entendíamos entonces que yo obviamente tengo MG Posición final menos MG Posición inicial Y ahí tenemos la otra relación para la otra energía Que observa que depende de la masa, de la gravedad y de la altura donde tú te encuentras Si aquel que depende de la masa y de la velocidad que tú llevas En este caso hablamos de rapidez, no de la velocidad Recuerden que estos son rectores, no son vectores Son escalales Aquí estamos hablando de la rapidez Sería el módulo de velocidad Que sería M Aquí estamos hablando de la masa, la gravedad y de la altura donde se encuentran Aquella energía sinética Y aquí se le llama energía potencial de la dictadura Si aquí le llamamos K A esta por convención se le llama Q La letra U ¿Ok? Entonces Para nosotros La energía potencial La vamos a llamar Q Como les dije Y se define en este caso como M, G, Y O M es H Depende de si le llamas H a la altura H final, H inicial La notación que use ya es cuestión de lo que tú quieras hacer Entonces Vamos a ver la unidad de un segundito La unidad de U La unidad de una energía potencial M Tiene kilogramos Gravedad es aceleración Eso es metros por segundo cada segundo Y Es unidad de la magnitud que es metros también Y observa que llegamos a lo que podemos hacer Que comentamos hace rato Que se puede representar con Todo esto Newton por metro O kilogramos por unidad de velocidad al cuadrada Que serían al final Lo que hemos estado hablando hace rato Y no más o menos de que ya hablamos Que hay una misma unidad de energía que es el N Entonces ya hablamos de que es el trabajo Lo definimos Hablamos de la energía cinética Hablamos de la energía potencial Ahora Vamos a hablar De las fuerzas Que son conservativas Y las fuerzas que no son conservativas Para ver como está relacionada Con respecto al trabajo que se ejerce Ok Esto que estoy colocando aquí Que vean que yo lo coloque como positivo Para el caso del peso El peso El peso Normalmente hablando Está en un sistema de referencia IJ Y si hablamos de un sistema de referencia IJ Cuando nosotros nos representamos aquí Este movimiento Imagínate que estás En un sistema de referencia Estás en un edificio Estás en un sistema de referencia Estás en un edificio Y te vas a desampar la caída Estás en este punto inicial Este es el punto A Este es el punto A ¿Ves? Va hacia abajo Y sería negativo Todo lo que yo estoy definiendo aquí ahorita Sería para Este sistema de referencia Donde el peso sería positivo ¿De acuerdo? Pero El edificio está Con la posición inicial Y la posición final ¿Cuál serían? Ahora Cabe destacar Que esto que está aquí La posición inicial Y la posición final Dependiendo de que Si este número Es más grande que este O si este es más grande que este Como llames tú Como tú define el sistema Yo lo voy a poner como A Vamos a cerrar Vamos a cerrar Este Vamos a ponerlo aquí un poquito Pero dependiendo de como tú defines El sistema de referencia Donde está tu altura Inicia y tu altura final Esto al final El trabajo va a tener Signos Porque si el movimiento Está En dirección O Si el desplazamiento Está en dirección Del peso El trabajo tiene que Darlo positivo ¿Cierto o falso? O sea Si yo me moví Desde el punto A Hasta el punto B Mi desplazamiento Tiene menos bota ¿Cierto o falso? Y mi peso Tiene menos bota El altura De ellos Es ser Por lo tanto El trabajo Tiene que ser positivo ¿Qué es lo que pasa? Ahora Basado en ese sistema de referencia Mi desplazamiento Al ir hacia abajo Y al O al mejor dicho Yo me muevo hacia arriba ¿Cómo es eso? Si lanzo una pelota O lanzo lo que sea Si me muevo hacia arriba Posición inicial y posición final Es el que es más pequeño que es Y el peso Y el peso Esto sería El vector desplazamiento Y aquí tendríamos el peso Que es el mg Tiene signos opuestos ¿De acuerdo? Recuerden que cuando van en contra Del desplazamiento El trabajo Es ese factor Que nos tiene que dar negativo Entonces Pasado en el sistema de referencia Que está allá El peso Si lo quieres colocar Como vector Signo el vector Para ponerle un sentido Sería menos mg Y aquí a esto Bueno simplemente Pones menos mg Pones menos al principio Un menos al principio Un menos aquí al principio Pones aquí un menos al principio Y aquí queda Un más Por multiplicar esto Y menos el Ahora Dependiendo de la posición Si este es un grande que este Que viene aquí Entonces Este te va a generar un signo Y te va a decir Que el trabajo Va a ser positivo o negativo Dependiendo de Hacia donde usted desplazarse Por ejemplo Si me dicen Lanza Un pelota Desde aquí Hasta De hecho Para descubrir la energía Potencial Cuando llega arriba De hecho Exacto ¿Cuál es la energía inicial? La variación de energía potencial Por ejemplo ¿Cuál es la energía inicial? Potencial Cero Porque estás en el piso Claro ¿Cuál es la final? Tanto Porque estás en tal sitio Y sería negativo Sería negativo Porque el peso O Negativo Si quieres buscar El trabajo Claro De acuerdo Ahora Ya dependiendo De tu sistema De referencia Si tú agarras Y digas No Mi sistema De referencia Está en el piso Mi posición inicial Está ahí Perdón Mi sistema De referencia Está aquí arriba Mi posición inicial Está ahí De acuerdo Entonces ya Tú vas definiendo Eso lo vamos a ver Con la expresión Fíjame que este tema Este es el tema Que nos va a permitir Conectar Vectores Enigmática Y Dinámica A un solo ¿Ve? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Cómo se puede? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? Gracias por ver el video.